En mi gobierno habrá mejores servicios públicos en Nacajuca, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 20 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López realizó visitas domiciliarias por el poblado Tecoluta, segunda sección, donde la gente lo recibió en su casa para escuchar las propuestas en materia de desarrollo social como desayunos, uniformes y útiles escolares gratis, apoyos para las personas con capacidades diferentes, y mejores servicios públicos. Las demandas por servicios públicos fueron las peticiones más recurrentes de la gente, a lo cual se comprometió realizar una vez que lo apoyen para que encabece el próximo gobierno municipal. Profesor Pedro Landero, en usted confiamos. Sabemos que con usted vamos a ganar el cambio verdadero, por favor le pedimos de todo corazón que sean gobierno humanitario, que se acuerde de los más desprotegidos que son los ancianos, niños con capacidades diferentes y madres solteras, le comentan. Y él añade, el pueblo de Nacajuca está recibiendo bien mi candidatura, mis propuestas. Y por supuesto que los priistas están haciendo todo para tratar de frenarnos, pero nadie podrá detener la voluntad del pueblo por concretar un cambio verdadero y hacer que ganemos la presidencia municipal el primero de julio. Pedro Landero López, recordó que cuando fue diputado federal siempre atendió las necesidades de la gente mediante la gestión social, lo cual se hará en el gobierno transparente que está planeando hacer una vez que se gane el primero de julio. Durante su recorrido de más de cinco horas por la comunidad casa por casa, el abanderado de la izquierda a la alcaldía de Nacajuca enfatizó el primero de julio vamos a salir victoriosos, porque la gente quiere un cambio verdadero y nosotros vamos a hacer que todos tengan una vida digna. Gracias por ver el video.